Creo que es un tipo muy bueno, hicimos oportunidades propias juntos, nunca se ha hablado de eso. Es una de las cosas más exitosas de desarrollo económico que se han hecho en este país y Tim es muy bueno. Quiero decir, podría verlo haciendo algo con la administración, pero él está ahora mismo en campaña y estoy seguro de que Tim y todos los demás están ahí. Solo me interesa uno, pero Tim es un tipo talentoso y tienes otras personas muy talentosas. Noticia Flash de Estados Unidos de América. ¿Qué pasaría si Donald Trump tuviera al senador Tim Scott como su vicepresidente o su ministro? Estas son algunas de las preguntas que se plantean más de uno mis patriotas, después de que el expresidente elogiara al político republicano en una entrevista con Fox News. Trump dijo que Scott era un tipo muy bueno y que había trabajado con él en las zonas de oportunidad, un programa de desarrollo económico que impulsó su administración. También mencionó que otros candidatos le habían pedido permiso para postularse, lo que muestra su influencia en el partido. Scott, por su parte, dijo que no estaba interesado en ser el segundo de nadie, sino en ganar la carrera presidencial. El senador es el único afroamericano republicano en el Congreso y ha sido una voz destacada en temas como la reforma policial y la justicia racias. ¿Qué opinas de esta posible alianza entre Trump y Scott? Déjanos tus comentarios y comparte esta noticia con tus amigos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Dios los bendiga. Y que viva Trump presidente 2024. ¡Gracias por ver el video!